La Mami Rompé, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 bring it down Are you right? Rompé, 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 break it down Rompé, 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 break it down Let's go My booty no se limita a la hora de romper su bumbú El culo es más caliente que el surra y tru Enséñame si tienes la actitud, mami Dada y go, dada y go, dada y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Májame ese cuerpo, man, yo te whistro Súbes el temperamento, dame el movimiento, lento, lento y aro Rompé, 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 bring it down Rompé, 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 ese cuerpo ya lo rompe, rompé, rompé, bring it down Are you right? Rompé, 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 break it down Rompé, 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 chico y ya lo rompé, 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 bring it down Rompé, 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 bring it down Voy chillin tranquilo, that's why Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Yo baby que la que hay Voy chillin tranquilo, that's why Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Después asoció que la que hay Pinche wey, pensaste que este es un mamey No voy a dar breve de entreguir el escalfe Era un mamey, que no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo, ta' frito ley, cheque el sweet Que se le pega a toda la nena, más que un g-tree Yo soy la pesadilla de todos los 3D Y hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guille pa' te viste, ring it down Rompé, 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 bring it down Rompé, 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 every fuck we all Rompé, 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 bring it down Are you ready? Rompé, 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 break it down Rompé, 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 the way she move y all Rompé, 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 break it down Rompé, 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 rom Who's this?